Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, ya he grabado muchos vídeos, pero aunque me encuentro súper cansada voy a seguir, yo voy a grabar lo que me queda. Son varias cosas, son de mi hija, quitando una o dos mías, creo que dos mías. El resto son de mi niña. Hay de Stradivarius. Bresca. Pull&Bear. Y estos de Lefty. Bueno, pues empecemos por estos, ¿vale? Por los de la bolsa. Vamos a ver, se ha cogido, que ya no le quedaba presupuesto, porque todo el presupuesto era de ella. Todavía del dinero que le dieron para su cumple. Entonces le han gustado mucho, pero es que a mí me han encantado también. Y se lo he prestado el dinero. Y ella ya los fines de semana con lo que le den los abuelos y eso me lo devuelve, dice. Ya veremos. Bueno, pues estos le han costado 26 euros. Veinticinco con noventa y cinco. Veinticinco con noventa y cinco. Pero están guapísimos, ¿eh? Quedan chulísimos puestos. Fijaros qué bonito. El tacón súper cómodo. Muy, muy, muy guapo, ¿eh? Guapísimo. Me ha gustado mucho. Bueno, pues estos de Lefty. Ah, veinticinco euros, veintiséis. A ver, de Bresca. De Bresca me he cogido yo esta camiseta que marcaba, fijaros todos los precios que lleva. Lleva nueve noventa y nueve, dos con noventa y nueve. Y me ha costado un euro noventa y nueve. Es una camiseta grande porque me la he cogido para estar en casa, porque es muy, muy vaporosa. Es casi vestido, súper corto porque es camiseta, pero me ha encantado para estar en casa. Para estar súper cómoda en casa o para cuando estamos en la playa que vamos a la heladería y eso, con el bañador debajo, me ha gustado mucho. Un euro noventa y nueve. Creo que solo estaban en blanco, por lo menos yo solo la he visto en blanca. Pero sí, había muchísimos percheros de rebaja, desde un euro cincuenta, creo, un euro noventa y nueve. Y cosas que están muy bien. Yo la he estado mirando y de efecto no llevan. Sí he visto una que llevaba un picado aquí delante, pero esta la he mirado y no llevan nada, chicas. Así que por un euro noventa y nueve es genial, aunque sea para dormir, como yo digo. Bueno, pues esa de brezca. Mi niña de brezca se ha cogido también esta chaqueta, que estaba en varios colores. Ella tiene una negra americana, de esas tipo americanas, pero es muy formal. Y esta es más informal. No lleva forros, sencilla. Y esta le ha costado diecinueve con noventa y nueve. Le ha costado. Luego de Pull&Bear se ha cogido esta camisa. Es súper vaporosa. Vale doce con noventa y nueve. Estas sí estaban en varios colores, ¿eh? Pero bueno, se ha cogido en azul, porque en azul no tiene ninguna. De verano sí, de sisa sí, pero... Así de manga larga ahora, para el tiempo que entra, ya no. Pues se ha cogido esta en Pull&Bear. Luego... Tenemos de Stradivarius. Se ha cogido en roja. Quince con noventa y nueve. En color rojo. Que a ella le gusta mucho el rojo. Yo llevo un pintalabios de ella. Este es de Primar. De dos euros. Está chulísimo. Y bueno, se ha cogido el rojo en camisa. Se hemos dicho que es de Stradivarius. Y yo me he cogido en Stradivarius... Me he cogido esta camiseta. Ya sabéis que yo veo una lentejuela y ya no veo nada más. Así que la he visto y me ha encantado. Lleva corazones de lentejuela en gris. En grises. Y está chulísima, chicas. Me ha gustado mucho. Me encanta con los corazones. Me encanta. Yo soy muy de malla, así que... Bueno, aunque esta camiseta con cualquier falda negra mismo queda genial. Sabéis que ahora se llevan mucho las camisetas, como yo digo, muy deportivas con ropa muy de vestir. No sé, una moda muy extraña, pero bueno. 12,99, ¿no? No, con 95. Y chulísima, me encanta. Me ha gustado mucho. Mucho, mucho. Tengo muchas ganas ya que llegue el calorcito para llevar la manga a costa. Está chulísima. ¿A que sí? A mí me encanta. Y bueno, ella se ha cogido también, de extradivarios también, unos vaqueros. Unos vaqueros. Y estos le han costado 19,95. 19,95. Y bueno, pues son altos, porque ahora sabéis que se llevan altos. A mí la verdad es que la moda de cintura baja no... Me la he tenido que poner, pero vamos, horrible. Y llevan estos rotos. Aquí. Y aquí más abajo. No llevan dobladillo. Y aquí igual, pues lleva aquí arriba. Y abajo. Esto es lo que se ha comprado en extradivarios. Bueno, que al final se ha comprado en todos lados. Menos en Zara, ¿verdad? En Zara no. No había nada. No había nada. Estaban las chicas allí, las dependientes, pero la tienda estaba vacía. No había nada. Pues nada, eso se las compría de ropa. Los vaqueros, las camisetas y las dos camisetas mías. Y los tacones, que sí, ya lo he enseñado. Están chulísimos. Quedan muy, muy bonitos los tacones puestos, ¿eh? Y esto. Me subo lo que me regalaron y enseño los tacones de Zara y los barros de conmigo. Vale, vale, vale. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué quiero que me...? ¿Qué? La ropa de las tortillas que me compré. No sé. Date prisa porque esto está sin batería. Bueno, chicas. Que... Me ha subido mi niña unas cosas que... Se... Bueno, esta se la compró la otra vez que estuvo. Camiseta básica en azul marino de lycra. Esta es de Zara y le costó 7,95. 7,95. 7,95. De Zara. ¿Esta de dónde es? Ah, de Zara. Esta también es de Zara. Es un body. Pero fijaros. Pero fijaros en la espalda es toda, toda de cubierta, ¿eh? Toda. Y este le costó... 19,95. 19,95. Y se compró también este top. Esto es chiste, un palmo de tela. Este top, fijaros en los precios que llevaba. Llevaba tres precios. Bueno, pues al final le costó un euro. Un euro. Y está guapísimo el top para luego, para el verano. Porque es un punto muy fino. Es como así, un punto fino. Va todo descubierto. Hace así brillicos en varios colores. ¿Veis? Hace mucho brillo en varios colores. Y bueno. Estos se los compró, que los mandaron por internet. O bueno, los compró por internet. Y costaron 30 euros. Son de Poulain Bias, ¿no? 30 euros. Quedan muy guapos puestos. Esto lo que pasa es que se los he puesto ya varias veces. Pero como estaba enseñando las compras, dice, pues enseña eso también. Bien. Luego, estos que se los regalaron para su cumple. Y son de Poulain Bias. Y creo que son por los 30 euros. Pero no os lo puedo confirmar, ¿eh? Creo que son 30 euros. Estos de Poulain Bias. Un poco exagerado, ¿no? Mucha plataforma. Y estos de Zara. Son chulísimos, ¿veis? Los plásticos estos que lleva por aquí. Estos son guapísimos, desde luego. Me encantan. 30, de 35, 40 euros. No lo sé. Estos también se los regalaron. Muy chulos. Estos los tiene sin estrenar. Y son guapísimos. Fijaros qué chulísimos son. Pues estos también de Zara. Y por los 35, 40. Y bueno, nada más. Es que como estaba ya enseñando, le dice, bueno, pues enseña también que lo otro no lo enseñaste. Y la verdad es que está guapísimo. Y el top por un euro, imagino que... No sé si habrá. No sé si quedarán. ¿No quedan? No sé si quedarán. Porque sí me da cuenta yo, cuando hemos pasado, que había muchísimas perchas. También en la parte de adentro, de dentro, había muchísima gente. Porque habían varias perchas de rebaja. Habían muchísimas cosas de rebaja. Lo que pasa que la verdad es que no iba a comprar nada. Yo solamente me he cogido un par de camisetas. La de 3, la de 2 euros. Y la otra de 12. Entonces, como tampoco he llevado presupuesto, no he podido mirar ni siquiera lo que había así en rebaja. Pues nada chicas, esto es todo lo que os tenía que enseñar. Y ahora sí, ya os dejo. Ya voy a pegarme una buena ducha. A quitarme esto rojo que llevo aquí, todas las sobrasadas, estos, los labios. Y nada, que nos vemos en el siguiente, ¿vale? Adiós.